Mano dura, esa es la instrucción del señor presidente municipal, trabajar, de hecho acabo de entrar, entonces ahorita por el momento es empezar con esa encomienda que me dieron. ¿Y esta mano dura qué implica? Bueno pues, cero tolerancia. ¿Se acabaron los bares que cierran a las 5 de la mañana? No, no, bueno, vuelvo a repetirte, o sea, estamos trabajando en eso, parte de la feria de San Marcos sí, junto con el patronato de la feria, así es. ¿Y cómo trabajarán con ellos y se acercaron al patronato? Así es, se está en pláticas, inclusive ayer hubo una reunión, lo que fue municipio, gobierno del estado y el patronato, para las bases para comenzar la feria, así es.